La mayoría de los legisladores y referentes de sectores del Partido Nacional no quiere hacer declaraciones públicas sobre el tema PNADES. Tampoco aquellos que integran la Comisión de Constitución y Legislación, encargada de analizar los pedidos de desafuero que la justicia envía al Parlamento. Muchos asumen que cuando pase la semana de turismo, el caso cobrará mayor intensidad y pondrá a prueba a los dirigentes blancos y al gobierno, y entonces responder será casi inevitable. Mientras el tema no tenga un rumbo claro, concentrará la atención, dicen. Por eso empiezan a surgir cuestionamientos al manejo público de la situación por parte de PNADES. Figuras del partido, consultadas por Telemundo, advirtieron que es necesario evitar que se convierta en un asunto sectorial o partidario, mucho menos del gobierno. Por eso esperan que el senador tome licencia la próxima semana. Algunos creen que debería dar un paso al costado incluso antes de un eventual pedido de desafuero. En el Partido Nacional esperan presión en aumento desde el próximo lunes, cuando se retome la actividad política, pero no solo desde la oposición, también en la propia interna. Algunas fuentes consultadas señalaron que el Partido Nacional tiene el mayor movimiento partidario de jóvenes y, por lo tanto, es necesario actuar con responsabilidad y cautela para cuidar ese activo. Un dirigente contó que algunos padres hicieron consultas ante referentes de sectores políticos y mostraron su preocupación.